La espada y el clavel, el espectáculo homenaje a los grandes autores e intérpretes de la copla. Les recordamos que deben apagar sus teléfonos móviles y que está totalmente prohibida cualquier filmación audiovisual. En breves momentos comenzará la función. Ah, y recuerden, llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Ah, y recuerden, llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Ah, y recuerden, llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestra riqueza. Ah, y recuerden, llegará un día que nuestros recuerdos serán nuestras riquezas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video